Sube la temperatura, cambia la censura, quítate el maquillaje que aquí hay tortura Comienza el juego mamá, después de poco tiempo comienzas a bailar No me digas que no sé que te encanta, déjame tocarte sanar No se me haga la difícil, yo sé que conmigo está easy Acomódese de una y pague su pasaje, se le ve la cara que sabe lo que hace Como sin dinero me la llevo, ella sabe lo que quiero y sabe que soy soltero No te preocupes baby, vamos a pasarla bien, hacer cositas raras baby hasta el amanecer Sin enamorarnos, wow, o como quiera, sin pena venga que mi cama la espera, wow Yo quiero ver como es esa candela suelta, 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 suelta Yo quiero ver como es esa candela suelta, 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 suelta Yo quiero ver como es esa candela suelta, 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 suelta Yo quiero ver como es esa candela suelta Yo me tiro en paso y ella se tira una maroma, me lleva volando hasta Oklahoma Tentadora, luchadora, me pide que la rompa y que la coma No se cansa, me lo pide a todas horas No te preocupes baby, yo te lo doy otra vez Para arriba, para abajo, al derecho o al revés En CD, DVD, en 3D o Blu-ray A la nena le gustó y hay que darle otra vez lo que pida Mami, vamos a pasarla bien Hacer cositas raras baby hasta el amanecer Sin enamorarnos, wow, o como quiera Sin pena venga que mi cama la espera, wow Yo quiero ver como es esa candela suelta, 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 suelta Yo quiero ver como es esa candela suelta, 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 suelta Yo quiero ver como es esa candela suelta Y suelta como da, baby Wow, esto es sencillo El marcador va 10 a 0 Si quieren se los explico con manzanas Inténtenlo Año 2096 I am the future I am the future I Flow Records El Einstein musical El Einstein musical ¡Gracias!